¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, hincapié, a un central va a hacer los goles. Bueno, ¿y usted cuál es el resultado para usted? Bueno, básicamente para mí, bueno, yo quisiera que un resultado favorito para Guatemala. Pero estamos hablando, el Chucho Ramírez dice. Muy bien, por aquí es el Chucho Ramírez, mucha suerte para ambos y que siempre prevalezca la amistad. Que viva siempre el fútbol. Muy bien, gracias. Bueno, amigos, continuamos aquí en la previa a este encuentro, Ecuador versus Guatemala, con un frío, la verdad, tremendo, insoportable, pero igual el hinche ecuatoriano. Y también el hincha guatemalteco se ha dado cita por el día de hoy en esto, lo que es un abrebocas a lo que se vendrá este mismo año en la Copa América. Ecuador hoy contra Guatemala, luego el domingo frente a Italia. Y bueno, aquí estamos no solo con un hincha, sino con un colega, con alguien ya muy conocido en las redes sociales, por supuesto. Y vamos a dejar que se presente él mismo. Yo soy Brian Jiménez, hermano de Gonzalo Oblata. Venimos haciendo contenido por todas las redes sociales, acompañando siempre a la tricolor. Ahora aquí, con este frío, acafeando la tricolor hoy contra Guatemala. Bueno, y palpítanos tu resultado. ¿Cuál crees que será el resultado del día de hoy de este encuentro? Aún no he visto no ser titular, pero creo que hoy se genera algo positivísimo, mucho positivo por Ecuador y fue así que hoy sacamos muy bien el resultado. Bueno, regresa tu hermano a la selección. Esperemos que le vaya muy bien y que esta sea una nueva oportunidad para que se reivindique, bueno, aunque ya lo ha hecho, pero para que vuelva a estar citado y que es mejor para la Copa América y ojalá hagamos historia. Lo bueno que es, ahora está motivado con este regreso, con este comentario, ¿no? Que se reivindica nuevamente con la selección, con el profesor Félix Sánchez Vaz. Y está motivado que no sea las cosas muy bien. Y esperamos que hoy se lleve la oportunidad, se le abra el arco o se hagan las cosas bien y que sea lo que Dios quiera. Ahora viene Copa América, que sea totalmente tomado en cuenta y que Ecuador tiene que demostrar lo que tiene que hacer en casa. Bueno, Guatemala hoy. Luego el otro rival, no es por desmerecer a Guatemala, pero el próximo rival, Italia, un poco más fuerte y esperemos también tener un buen resultado frente a la selección europea. Dice Félix Sánchez Vaz que va a cambiar un poco la táctica el día de hoy. Así que conforme vemos hoy en día el juego, sea ofensivo, defensivo, contra Italia, podemos sacar el resultado. Y esperemos que sea contra, que positivo, porque lo necesitamos. Y vamos a encaminarnos para este nuevo reto que es una Copa América donde no nos ha ido muy bien. Esperemos que esta sea nuestra buena oportunidad para la selección. Hay mucha esperanza, hay mucha proyección y un positivo muy en el aire que con los jugadores jóvenes que hay en esta camada, creo yo que aspiramos para mucho. He necesitado a muchos de ellos y muchos de ellos aspiran a ganar la Copa América. Así que, con Dios, creo que eso se puede dar fácilmente con estas proyecciones jóvenes que hay en el Atlético. Muchas gracias, hermano, y suerte en todo. No, igual me venía en la paz y salió a toda la gente por ahí. Estoy congelado acá. Estoy congelado. Ah, yo también. Bueno, continuamos otra vez aquí desde las afueras del estadio de los Red Bull Arena, en la previa a Ecuador versus Guatemala. ¡Vamos, muchachos! ¡Ahora! ¡Vamos, muchachos, ahora! ¡Vamos a ganar! ¡Guatemala! Bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Andrés, Andrés Mele, la boca del pozo, ya saben. Ahora, nárrelo, nárrelo. Y Ecuador, ya viene, que el tripaje, que el tripaje se le da plata. Plata se la cruza. ¿A quién? Al mismo que el tripaje. ¡Y gol! Muy bien. Ahí está. Este es el ambiente que se vive el día de hoy, aquí, en esta previa, entre Ecuador frente a Guatemala. La boca del pozo, a toda la zona, a toda la cancha. ¡Vievo, Puerto Viejo! ¡Mana Viejo! ¡La Bolívar, la Bolívar! ¿Cuál es el resultado del día de hoy? ¡Veachero! ¡Veachero, como le gusta el pavo! ¿Quién marca los goles? ¡No sé! ¡Venga, venga, Angelitos, venga! Acá estamos con otro hincha ecuatoriano, también merecista, que ha venido a apoyar el día de hoy a la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, como estábamos. Mi nombre es Ángel, aquí, viniendo a apoyar a Ecuador desde el lado de New York. Desde el EIT desde mi quiera, saludándole para todo el Ecuador. ¿Cuál es el resultado del día de hoy? Unos 3-0, 3-0 en Ecuador. Muy bien. ¿Optimista el día de hoy, usted? Sí, sí, claro. Con un buen equipo que tenemos, lo vamos a superar a Guatemala. Y el domingo también triunfa, Ecuador. Es un duro partido, un duro partido de Italia, pero hay que darle guerra, hay que darle guerra. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Gracias.